El tren museo itinerante arribó a la ciudad de Branson el día viernes 28 de julio de este año 2023. Este tren representa la historia argentina sobre rieles, un tren museo itinerante que recorre las provincias y ciudades de nuestro país y que hoy disfrutan los vecinos de la ciudad de Branson. Entre los coches restaurados integralmente en el taller CUNIN Ministro Mario Meoni se destacan el coche presidencial utilizado por Juan Pablo II, un coche salón bar y un coche cine, así como también el CT1517 Matterfer adaptado específicamente para exponer parte del acervo del Museo Nacional Ferroviario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos trenes turísticos alrededor y ancho de nuestro país que pasan cerca o atraviesan en un parque nacional. Por ejemplo en la provincia de Salta tenemos el tren a las nubes, uno de los trenes más altos del mundo ya que circula a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar y pasa muy cerca del parque nacional Los Cardones que es el que tenemos aquí ilustrado. Así que al viajar a bordo de este tren se pueden disfrutar los mismos paisajes que si se visitarán el parque nacional. Yéndonos un poco más al sur a las tierras del Nahué Huapi o del lago Pueblo tenemos todos estos servicios. El más destacable de sin lugar a dudas es la Trochita, un ferrocarril que dirigidamente conectaba Río Negro con Chubut a través de 402 kilómetros de vías. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.